¿Qué creen? Yo estoy deleitándome unos tamales deliciosos. Bienvenida. ¿Cómo estás? Mari Carmen Contreras, coordinadora de ¿Qué creen? De la Feria del Tamal y el Atole. Cuéntanoslo todo mientras yo sigo deleitándome los tamales de comino, muy tradicionales de Ashokopa, pero está exquisito este tamal. Yo creo que no me voy a comer solo uno, yo creo que me voy a comer más. Y lo que me estaban contando es que les dicen tamales tontos y dejamos que aquí la coordinadora nos diga todo, todito, todito. Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, pues hoy estamos aquí para todos ustedes haciéndoles la invitación que asistan a este gran y viento, claro que sí. Hoy estamos degustando tamales, los tradicionales. Y bueno, pues este, este domingo ya, primero de marzo, en punto de las ocho de la mañana, en la Junta Auxiliar de la Magdalena Ashokopa. A ver, cuéntanos, ¿cómo es que se les ocurre? Me estaban comentando que es el segundo año. ¿Quiénes lo hacen para el turismo? Todos los que viven ahí hacen los tamales. Cuéntanos, ¿cómo, cómo nace y cómo lo, cómo lo llevan? ¿Cómo lo organizan? Claro que sí. Bueno, pues lo estamos organizando. Se organizó el año anterior, ¿para qué? En el mercado ya encontramos diferentes tamales de todos los sabores y bueno, se están perdiendo los tradicionales, ¿no? Que, que son muy ricos. Y bueno, dando a resaltar el de cominos, que es el tradicional de la Junta Auxiliar de la Magdalena Ashokopa. Ajá. Y bueno, pues nace, nace el proyecto pensando en la economía de esta comunidad, ¿no? Para, para que estas señoras salen a vender sus productos afuera. Entonces queremos que resalten a su comunidad para que sepan que aquí se hicieron los, los tamales de cominos. Ay, pues eso a mí me encanta, dar a conocer nuestras raíces y me encanta que las señoras salgan. Es, deberían de probar, la masa está humedita, muy deliciosos y que volvamos a recuperar eso tradicional, ¿no? Porque luego ya, ya ni sabemos qué es lo tradicional de nuestros pueblos. Vamos a rescatar todo eso. Son cosas de verdad deliciosas, muy nutritivas y me encanta saber que lo hacen las señoras de ahí. Eso me, me parece muy, muy lindo. Dime, ¿cuánta gente espera, no? ¿Cuánta gente va a esto, a este tipo de ferias? Claro que sí. Bueno, pues el año anterior fueron dos mil quinientos tamales, los cuales se terminaron rapidísimo. Para todos fue un éxito la feria. Incluso también para los estanques estaban, ¿no? Incluso hoy, hoy, en este año no queremos que nadie se vaya sin probar un tamal. Entonces, vamos a hacer seis mil tamales. Estamos esperando seis mil tamales y, bueno, pues invitamos a la gente, ¿no? Que asista, que pruebe estos tamales que están riquísimos. El nombre de tamal tonto se le da porque, de hecho, nos explicaban las señoras que van a ir al stand, que únicamente es la hoja del tamal, la masa y se le aplica la salsa así con la mano y se envuelven y se van directamente al cocimiento, ¿no? Entonces, por eso se les da ese nombre. Perdón, sí, a mí me dio mucha risa porque, ¿cómo que tonto? Es una cosa exquisita. Ojalá les podemos mandar todo el aromita de comino y el saborcito delicioso. Y vamos a, mira, es Feria del Tamal y el Atole, la segunda feria, domingo primero de marzo a las ocho de la mañana. ¡Guau! Entonces, tempranito para ir a comer nuestros tamales. ¿Por qué el tamal de cominos es nuestro? Y te esperamos. En el auditorio de Junta Auxiliar de Ashokopan. Sí, el tamal es nuestro. Hay que darle ese reconocimiento. Si no somos de ahí, hay que ir. Hay que probar esta deliciosura. Ojalá les pudiéramos pasar un temalito por la ventana de Vive Mujer. De verdad está siendo un deleite. Y dime, seis mil tamales esta vez. Seis mil tamales esta vez. Vamos a romper el récord anterior. Y sí, bueno, pues estamos esperando a toda esa gente. Y bueno, pues les recalcamos la invitación. Y también vamos a tener Atole. Atole. Y el Atole tradicional de esta Junta Auxiliar es el de Panela. Es lo que yo te iba a preguntar. Dije, ¿esto debe de estar acompañado de una bebida también tradicional? A ver, cuéntame, por favor. Claro que sí. Este Atole, nos comentaba la señora, que únicamente se hacía para los recorridos que hacían en procesiones y todo eso. Entonces, ya no es muy conocido el Atole de Panela. Pero en esta feria vamos a recargarlo. No queremos que se pierda esa tradición. Entonces, vámonos con este Atole típico de allá. Y bueno, pues también vamos a tener de todos los sabores. De cacahuate, champurrado, arroz con leche. Y vamos a encontrar un sinfín de Atoles también. Oye, ahora somos bien pediches en Vive Mujer. Y nuestro Atole. Sí, sí, sí. De hecho, se los vamos a guardar para el día domingo para que nos acompañe. Les hacemos la invitación, claro que sí, que nos acompañen. Y para que se deleiten con este Atole, ¿no? Hoy la señora, desgraciadamente, no pudo venir, no nos pudo acompañar porque salen a vender afueras. Entonces, bueno, pues, una disculpa por el Atole. Pero está pendiente. Ay, no, no, no. Es solo una broma. Y claro que estaremos ahí muy, muy felices de poder... Yo no sabía que hubiera también tantos sabores de Atole. Y bueno, este de Panela no me lo quiero perder. Yo no lo he probado. Y yo les mando un beso muy grande a todas esas mujeres que van a hacer estos tamales de aquí de Vive Mujer con mucho cariño. Son unos tamales exquisitos. Yo sé que los están haciendo con todo su amor. Que vendan hasta el último tamal. Y bueno, mucho éxito y muchas bendiciones. Claro que sí. Muchísimas gracias. Y bueno, pues, si me permites, queremos darle un agradecimiento al presidente José Luis Galeazzi, que nos está apoyando con el proyecto, también para el doctor Escobedo. Y bueno, pues, recalcar que Compañía Ideas es la organizadora de este evento. Bueno, pues, con estos agradecimientos nos quedamos. Que sigan realzando nuestras tradiciones y dándoles esa honra y esa dignidad a nuestra comida, a nuestra artesanía, a todo lo que es nuestro. Y ya nada más me quedé con una duda. ¿Estos tamales los hacen como porque viene Semana Santa? No, 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 no. Bueno, sí, sí es su venta de más, más alta, pero de hecho lo hacen todo el año. Todo el año, todo el año es el tamal típico de ellas. Ok, entonces no hay una fecha especial. Entonces, cuando querramos podamos ir a Xocó para probar este tamal delicioso. Y nos quedamos con este saborcito. Muchas gracias, Mari Carmen. Mucho éxito. Y bueno, el próximo año las esperaremos con muchísimos más tamales. Esta feria es de seis mil. Vamos a ver la próxima de cuántos van a ser. Y seguimos en Vive Mujer con mucho más.